Desde Temple Update, esto es Update Ahora. Les saluda Begoña Elguezal con las últimas noticias. Miles de protestantes han llenado las calles de Hong Kong por cinco días consecutivos, revelándose contra el gobierno de China, quien ha implementado una ley que impedirá unas elecciones verdaderamente democráticas en el 2017. Los estudiantes que dirigen las protestas, que son pro-democracia, han dado al gobierno como fecha límite este miércoles, y si no se llega a un acuerdo para ese día, los protestantes planean atacar los edificios gubernamentales y demás, implementar un paro laboral. La NASA reveló imágenes satelitales demostrando la desaparición de la cuenca oriental del mar Aral. Este mar, que llegó a ser el cuarto cuerpo de agua más grande del mundo, ha perdido más del 90% de su agua desde 1950. Según los expertos, esto se debe al desvío de sus dos mayores afluentes por parte de la Unión Soviética. En los deportes, Levan Alston, jugador popular de básquetbol, anunció recientemente que jugara para Temple. Alston está rankeado como uno de los mejores 100 estudiantes de la escuela secundaria y ha recibido ofertas en más de 20 universidades. Declara que escogió Temple en parte gracias al contrato del entrenador Aaron McKee. En el clima para el miércoles y jueves, esperamos temperaturas alrededor de los 23 grados durante el día y por las noches de 14 grados. Esto es todo por hoy. Para mantenerse conectados e informados, ingresen a templeupdate.com o búsquenos en Facebook, YouTube y Twitter.